Tanto en toro yo te vi, no pude resistir, el amor a primera vista si funciona en mi, después de amar yo comprendí, que no estaré tan mal, probar tu otra mitad, no me importa si arruinaríamos nuestra vista, no me importa ya que no estará, éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor, me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que está bien todo mal, nos confiamos hasta que nos domine, cuando caí, no sé lo que estaba pasando, me sentí pesando y fue, solo tú, no necesito más, caloraría, no quiero una eternidad, que debe ser perfecto para, perfecto para, perfecto para mi amor, como fue, que te pasa también, eres mi amiga y ahora eres mi mujer, eres perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. El tiempo que pasó, resulta aún mejor, nos conocíamos de antes y sabíamos que queríamos los dos, entonces el amor, nos tiene que reír, ser tu eterno enamorada y te aseguró de que todas las noches te agarré. Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor, me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que está bien todo mal, nos confiamos hasta que nos domine, cuando caí, no sé lo que estaba pasando, me sentí pesando y fue, solo tú, no necesito más, caloraría, no quiero una eternidad, que debe ser perfecto para, perfecto para, perfecto para mi amor, como fue, que te pasa también, eres mi amiga y ahora eres mi mujer, debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. No necesito más, caloraría, no quiero una eternidad, solo tú, no necesito más, caloraría, no quiero una eternidad, que debe ser perfectamente, perfecto para, perfecto para, perfecto para mi amor, como fue, que te pasa también, eres mi amiga y ahora eres mi mujer, debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. No necesito más, caloraría, no quiero una eternidad, pero siempre perfecto para, perfecto para, perfecto para mi amor, No necesito más, caloraría, no sé lo que estaba pasando, pero eres mi amiga y ahora eres mi mujer, debe ser perfectamente, 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 lo que yo siempre soñé. ¡Suscríbete al canal!